Me puse a colgar de un letrero a la casa mil despernurrada El de un sol y se se vende porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Vení que la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Porque en su voluntad mi amor apreciará En su mirada reflejaba miedo, no me dejó nada, se muerde mi dedo Vivo la bella vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía En su mirada la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Te dije que la vendo barata, porque en ella le dañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar En su mirada reflejaba miedo, no me dejó nada, se muerde mi dedo Vivo la bella vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Y dada la quiero Música 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 Que volvieras con mi beso 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 del rumbo escambulario felicidades, felicidades a Julie seguimos avanzando te escribí una carta y no me conquistaste y al buscarte ya cambiaste mi elección como tengo unas cosas que reclamarte y obligaste a que te cantes a casa de que me cansa por vivir y me he pagado seco marcas para tomar por tu culpa no estoy quedando que ahora vivo que hayas la vida no me quiero acostumbrar a veces cuando me acuerdo de ti si amanece no se miran las estrellas y oscurece y nunca brillan para mí una radio una radio y dos ríos la compañía y casa nueva no se me no se me me no se me no se me no se me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!